Este es el MP3 de la Chevrolet del año 26, es un poquito más viejo, este es del año 25, es una vitrola original, y bueno, no había electricidad en esa época y tenían esto que funcionaba igual. ¿Y funciona bien? Este mecánico, sí, sí, perfecto, y un disco también de la época, ¿no? Para acorde a la música que se escuchaba. Contanos entonces de dónde sos y este tercer encuentro de auto, ¿cómo te sorprendió? Ah, me encantó, sí, la primera vez que vengo había participado, pero sin el auto, y esta vez dije, voy a venir con el Chevrolet de Concepción del Uruguay, y bueno, vinimos un grupo de gente con este vehículo, y la verdad que pasamos muy lindo. TX Modelo 72, soy de Concepción del Uruguay, y sí, es la primera vez que venimos, y la verdad que muy lindo. ¿Y tuviste también la posibilidad de ver otros autos? Sí, sí, la verdad que sí, tienen muy buenos autos, y bueno, vale la pena venir. Contanos un poquito cuáles son las características de este auto, que por ahí llama mucho la atención, vimos que hay mucha gente en el lugar mirándolo, así que contanos a los que no sabemos cuáles son las características. Bueno, mirá, este es un auto que básicamente es una copia de un auto americano, del GT, de los años 70, digamos. Yo soy de Montevideo, Uruguay, mi nombre es Willy, y bueno, vamos a los encuentros de autos antiguos, corremos mil millas, y tenemos algunos autos lindos, bueno, este es uno de ellos, es un Corvette que fue traído de Estados Unidos, fue restaurado allá, y bueno, como es un auto raro para acá, para Argentina, todo el mundo tiene mucho que ver con él. ¿Qué año es? Este es del año 91. Es el primer gasolero de Mercedes-Benz, lo épico de esto es que la Mercedes, si al auto le hacías un millón de kilómetros, te regalaba un motor nuevo, así que bueno, es un auto que trajo Perón a la Argentina, sobre todo porque lo trajeron para formar parte de lo que eran las compañías de coches de alquiler, en su época, digamos. Eduardo Basagli, tercer encuentro de autos y motos antiguos, ¿cómo fue avanzando en el tiempo? Recordando aquel primer y segundo movimiento que estaba más tranquilo, y ahora todo un éxito. Sí, todo un éxito, el tercer año consecutivo, gracias al apoyo de toda la gente que nos está dando una mano, pudimos lograr esta fiesta, un encuentro de tres días, con esto culminamos, con una alargada simbólica, un show de las bandas, así que pudieron ver en imagen un poco los autos, 48 autos, 10 motos, gente que vino de distintas partes de la Argentina, como de Uruguay, Montevideo, Paysandú, Salto, así que todo un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!